hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar una figura que es precisamente de la película de batman o sea la película que salió de este año de la versión del hombre murciélago de robert pattinson y bueno en esta ocasión es una figura de la marca funcopop que también he estado anhelando conseguir bueno de hecho a mi hermana le regalé para el último día al niño una versión también de esta de selena kyle pero enmascarada y me y decidí solamente conformarme con esta versión y bueno en esta ocasión la figura que vamos a revisar será a selena kyle o en otras palabras cat woman de la película de batman de 2022 versión fancopop bueno primero que nada vamos a abrir la caja y vamos a y vamos a extraer con mucho cuidado el plástico para después de ahí extraer a la figura y bueno vamos a vamos a sacar solamente aparte de la figura la base vamos a volver a instalar vamos a instalar la base en el vamos a instalar la figura en la base vamos a hacer bueno ahí resultó con presión y bueno bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya le dije esta es selena kyle o sea cat woman de la versión de la película de batman de este año 1022 y bueno quería decirles también que bueno para partir este vídeo review voy a descartar completamente decirle los de algunos datos acerca de selena kyle porque los que vieron mi vídeo review en el cual revisé precisamente a los que vieron mi vídeo review cuando revisé precisamente a la versión de speedmaster de 15 pulgadas de este mismo personaje ya deberían saberlo así que en esta ocasión no se los voy a decir y bueno bueno acá pueden ver a esta figura bueno podemos ver que su piel es de color beige color especial de la color típico de los de la piel de los seres humanos y bueno podemos ver que su cabello su cabello de color de color algo así como negro corto igual que en la versión de esta de esta película podemos ver que tiene detalladas sus cejas detalladas sus pestañas y podemos ver que están detallados y simulados sus ojos y podemos ver que tiene simulada también su nariz y bueno y podemos ver que en su oreja tiene unos aros unos aretes en color dorado y bueno bueno podemos ver que su traje bueno acá podemos verla con su traje de color negro podemos ver que tiene aquí una cremallera o como le decimos a este implemento de vestuario acá en chile cierre podemos ver que tiene también su cinturón simulado y detallado con su parte central en color plateado podemos ver bueno acá podemos ver que tiene su látigo o su soga acá su soga sostenida en esta en su mano derecha también tiene sus guantes bueno podemos ver que también tiene sus botas de tacón simuladas y bueno y con tacón por supuesto para verse más atractiva y sexy y sus y las cremalleras de su mismo calzado muy muy bonita esta figura y bueno podemos ver que bueno la cabeza podemos ver que tiene articulación completa como en todas las figuras de Funko Pop la cabeza es la única parte del cuerpo de esta figura que tiene que tiene articulación y bueno vamos a volver a ponerla en su base ya que se me cayó mientras estaba probando la articulación y bueno y ahora voy a hacer un comparativo a esta figura esperemos un momento disculpen se me cayó la figura voy a volver a ponerla en su base ¿ahí sí? sí bueno acá está mi mi otra versión de aquí está precisamente mi otra versión de Felina Kyle en esta ocasión la versión de en este caso la versión de de Speedmasters bueno podemos ver que esta se ve mucho más grande que esta otra como ustedes pueden apreciar y bueno ahora esta vamos a volver a ponerla en su lugar y bueno finalmente para recomendar esta figura bueno se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de los superhéroes o sea tanto del universo de DC Comics como del universo de Marvel y bueno también decirles que esta figura yo la compré bueno la compré en una la compré precisamente en una juguetería especializada acá en Santiago en Santiago de Chile no me acuerdo bien cuánto me costó como 12.000 o más de eso o menos de eso no me acuerdo pero me costó más o menos eso y bueno y me enamoré mucho de esta figura así a primera vista cuando la compré y bueno y decidí quedármela y todo eso y bueno y bueno y también decirles que en algún momento quiero comprar otra la versión de Batman de esta misma película de en esta ocasión del protagonista en versión también de la marca Speedmaster no sé cuándo pero en algún momento me la voy a comprar y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós coming fuera chao 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 chao